Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aquí en México las medidas se extremaron en Guadalajara, Jalisco y en la zona conurbada. Sabían que el clásico de fútbol Chivas América sería un partido de alto riesgo luego de lo que ocurrió el 22 de marzo en el Estadio Jalisco. Sin embargo, el ambiente vivido ayer fue muy diferente. Había familias, había felicidad y hubo fútbol en la cancha. Una casa de chivas blindadas se encontraron los aficionados futboleros. Más de 1.500 policías municipales de la Fuerza Única de Movilidad y de Seguridad Privada estuvieron vigilando el clásico del fútbol nacional. Los aficionados pasaron tres filtros de revisión. Desde el primer punto se impedía el ingreso de quien no tuviera boleto. Después había arcos detectores de metales y revisión de pertenencias. Y de boleto. El último filtro en los torniquetes del acceso principal. Con separación de filas por género. También se advertía a los asistentes que no podían abandonar la instalación. De lo contrario ya no podían regresar. En la tribuna, elementos de seguridad privada vigilaban que nadie se cambiara de lugares para agruparse. ¿Cómo recibieron los aficionados las nuevas medidas de seguridad? Yo creo que sí lo deberían de ya implementar en todos los estadios porque no queremos que pase lo de la semana pasada. Parecen bastante buenos. Después de lo que pasó creo que es necesario. Y todos muy respetuosos y todos han sido muy bien ejecutados. Gracias. La policía zapopana informó la detención de 10 presuntos revendedores de boletos en las inmediaciones del estadio. La Fiscalía de Jalisco informó que lleva casi una decena de detenidos por las agresiones a policías en el estadio Jalisco. La captura más reciente es la de Miguel Ángel Sevilla Gutiérrez. Dijo ser adicto a drogas. Desde hace 7 años pertenece a una barra la cual se denomina La Reja. Informó Adriana Luna. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.